¡Buenísimos los de tripa! Con salsa ¿Cómo les piden esa? ¿Así como semita? Sí, semita con chalupas A esta parte me da Son las buenas Me están dando a probar el molito señores Vamos a probarlo Oigan Está muy rico, dulcecito, sabroso Picosito Muy bueno Vengan a echarse estos envueltos señores Nada caros Aquí en el Carmen señores Saludos Eso Familia, siempre las ferias siempre han sido así No podemos estar en las trecas Siempre vamos o antes o después Son los muffins Qu tick de muñeca Son los uno vamos por lo mismo Como el ojo Ya lo anak Son los 2 Son los niños Sancionar Podrán Las honras Lo anak Son los du Lots compliéndose ¡Gracias!